Aún no es momento de alarmarse con la presencia del huracán Irma, ya que no será sino hasta el martes cuando este fenómeno hidrometeorológico defina la trayectoria que seguirá y si impactará o no a la península de Yucatán, informó Juan Vázquez Montalvo, jefe de la Estación Meteorológica de la Universidad Autónoma de Yucatán. Explicó que este fenómeno actualmente se dirige al oeste-noroeste, variando su intensidad a medida que avanza, pero no será sino hasta el martes cuando las condiciones en el océano atlántico y la alta presión de Azores, que se espera se contraiga para el martes, definan su rumbo. En un pronóstico a cinco días, los modelos indican que deberá el martes, a más tardar, empezar a cambiar ese rumbo oeste-suroeste que les va enviando, acercándole al mar Caribe, deberá volver a girar al oeste y luego al noroeste para tener a ir hacia las Bahamas o las Carolinas, Estados Unidos. Hay que estar muy pendientes el martes, el martes va a ser un día muy importante, no solamente para la península de Yucatán, sino para toda la cuenca del Caribe, porque ese día, dependiendo del giro que vaya dando, se sabrá si el Caribe evita el huracán o el huracán entra al Caribe y a quién va a golpear. El martes es un día importante. El modelo es muy amplio, el margen de error, el modelo marca que puede entrar desde la parte sur del Caribe o hasta la parte del mar Atlántico, al noreste del arco de Atlantía de Céspedes, menores. Vázquez Montalvo indicó que se espera que durante los siguientes días este huracán alcance categoría 5, pero hay que ser cautelosos y esperar el desarrollo de este sistema y si da un giro que lo lleve hacia el norte. El meteorólogo explicó que este huracán es conocido como tipo Cabo Verde, ya que se forman cercanos a esta zona de África y son más fuertes y potentes, por lo que son los más peligrosos. El huracán Gilberto que azotó a Yucatán con categoría 5 en 1988 fue un huracán de este tipo. Indicó que por el momento, el huracán Irma no representa peligro para la península, pero es necesario mantenerse informados a través de los medios oficiales y evitar caer en el amarillismo de algunos medios que difunden información falsa en redes sociales. Si va a suceder algo, si hay una amenaza real, el que va a dar la alerta va a ser la unidad de protección civil del estado de Yucatán. Ellos van a decir las alertas en su momento, cuando sea una amenaza real. Mientras no haya esa amenaza real, no se va a dar ninguna alerta. Y que la seguida por las páginas institucionales y oficiales, el desarrollo de la tormenta y no caer en los sustos, en la incertidumbre que van a crear algunas páginas que les gusta crear eso con noticias sensacionalistas. La península en ese momento, siendo las 12 del día del viernes, no está amenazada ni está bajo el peligro del huracán Irma. Con imágenes de Francisco Baeza, Liliana Hernández, Notivision.